Hola, ¿qué tal? Saludos amigos de la banda Renovación Compartiendo un poco de nuestra música instrumental Lleva por nombre Arriba Tonichi Y aprovechando, saludando a la gente del Estado de México ¡Suena! Observando Y que suenas a tu buena Compa Pepe ¡Fierta! 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 Ya, ya. Tu canta Esta separate ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!